Hola que tal, mi nombre es Jonathan Reyes y sean bienvenidos a este nuevo video En este video vamos a continuar con los tipos de datos En el video anterior hablamos del dato de tipo de celda vacía En este video vamos a ahondar un poco más para concluir este tema Bien pues vamos a comenzar En el video anterior dijimos que un dato de celda vacía es un dato donde simplemente no colocamos nada Es decir, es como entrar a la celda, dar enter y con eso tenemos un dato de celda vacía No contiene absolutamente nada, no contiene ningún carácter, no contiene ningún texto, no contiene ningún número No contiene absolutamente nada Si nosotros hacemos eso y colocamos aquí la función es blanco Nos va a indicar que en efecto es verdadero que no hay ninguna información Es decir, es un dato de celda vacía Pero si nosotros aquí colocamos una comilla simple, damos en aceptar Vemos que aquí nos aparece que este no es un dato vacío Sino más bien dice que este es un dato de tipo texto Aquí la comilla simple lo que hace es indicar que lo que vamos a colocar después de la comilla simple Es un texto y aquí el texto que estamos colocando es nada Es decir, es un texto vacío Por lo cual un texto vacío es un texto y no es una celda vacía De igual forma si colocamos un carácter que es un espacio a la derecha Nos damos cuenta que esto también es un texto que representa Mediante el carácter de la derecha, el carácter del espacio hacia la derecha Y esto tampoco es una celda vacía sino también es un texto Así como también si aquí colocamos la combinación de teclas Alt-Enter Lo que vamos a hacer es colocar el carácter del salto de línea Y también el salto de línea es un texto y no una celda vacía Así como también si nosotros por ejemplo aplicamos la referencia de la celda A2 en otra celda Vemos que aquí nos devuelve el valor numérico de 0 Por lo cual podríamos pensar que el 0 es una celda vacía Pero aquí cuando aplicamos la función es blanco Nos damos cuenta que esto no es una celda vacía Sino más bien es un dato de tipo número Incluso aquí la función tipo nos está indicando Que lo que nosotros tenemos aquí en la celda A2 Es un dato de tipo número Y que el contenido es el valor de 0 Pero aquí nos está indicando que realmente el valor que tenemos en la celda A2 Es un dato vacío que no contiene información Ya que las conclusiones que nosotros sacamos del video anterior Donde hablamos de los datos de celda vacía en el primer video Pudimos concluir que un dato de celda vacía Es un dato que en ocasiones se comporta como un número Y en ocasiones se comporta como un texto vacío Pero que en esencia no es un número ni tampoco es un texto En el siguiente ejemplo que tenemos aquí Vamos a realizar diferentes operaciones Así como suma, resta, multiplicación, división Y vamos a comprobar que en esos casos se va a comportar como el número 0 Y en la operación de la concatenación se va a comportar como un texto vacío Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a realizar dichas operaciones Por ejemplo en la suma vamos a sumar vacío con vacío También vamos a sumar vacío con un texto que contiene letras Así como también vamos a sumar vacío con un texto que tiene números Así como también sumaremos vacío con un valor de error Sumaremos vacío con un valor de número Así como también sumaremos vacío con el valor lógico verdadero Así como también sumaremos vacío con el valor lógico falso bien pues en el caso de la suma si sumamos una celda vacía con otra celda vacía aquí la celda vacía en una operación matemática se coloca con el valor de 0 y al final 0 más 0 termina siendo el resultado de 0 así como también si sumamos una celda vacía con un texto que contiene letras aquí como el texto que contiene letras no puede aplicarse en una operación aritmética el resultado es un error de valor después si aquí sumamos celda vacía y lo sumamos con un texto que se representa solamente con un número este texto numérico se convierte en el número 100 y al final se suma 100 más 0 y el resultado es 100 después tenemos que si sumamos una celda vacía con un error recordemos que siempre en una fórmula que está implicada el valor de error el resultado va a ser dicho error después tenemos que si aplicamos la suma de una celda vacía que representa en una operación matemática el número 0 si ese 0 lo sumamos más el valor de 100 el resultado va a ser 100 después si sumamos el valor de una celda vacía más el valor lógico verdadero nos daremos cuenta que el valor verdadero equivale a 1 lo cual es equivalente a sumar 1 más 0 el resultado es 1 y si hacemos lo mismo con el valor lógico falso nos damos cuenta que en una operación matemática el valor falso equivale a 0 y esto es como sumar 0 más 0 es por eso que el resultado es 0 pues lo mismo ocurre con la resta la multiplicación la división solamente que lo único que cambia es la operación que se realiza por ejemplo aquí estamos realizando la resta de 0 menos 0 el resultado es 0 aquí estamos realizando la resta de 0 menos el texto texto 1 y aquí como texto 1 no puede aplicarse en una operación matemática es por eso que arroja error de valor después aquí estamos restando 0 menos 100 ya que este 100 se convierte en el número 100 y 0 menos 100 el resultado es menos 100 después aquí como estamos involucrando este error el resultado es dicho error después tenemos que estamos restando nuevamente 0 menos 100 el resultado es menos 100 y aquí estamos restando 0 menos 1 ya que aquí en esta operación matemática verdadero equivale a 1 y es por eso que 0 menos 1 el resultado es menos 1 así como aquí estamos restando 0 menos 0 el resultado es 0 después aquí tenemos multiplicación estamos multiplicando 0 por 0 el resultado es 0 aquí tenemos que estamos multiplicando 0 que es lo que se devuelve el dato de celda vacía aritméticamente en una multiplicación equivale a 0 0 por texto 1 aquí como este texto 1 no puede aplicarse en una operación matemática es por eso que nos termina arrojando un error de valor después tenemos que al realizar la multiplicación de 0 por este texto 100 este texto 100 se convierte en el número 0 y 0 por 0 al final el resultado es 0 después aquí la multiplicación donde está involucrado un error el resultado es dicho error después tenemos aquí que estamos multiplicando el valor de 0 por 100 el resultado es 0 después tenemos que al multiplicar 0 por 1 que es lo que devuelve el valor de verdadero en una operación aritmética el resultado es 0 y así como también multiplicar 0 por 0 el resultado es 0 después vamos a colocar el dato de celda vacía como numerador y aquí numerador celda vacía y denominador celda vacía como aquí estamos dividiendo 0 entre 0 y recordemos que una división entre 0 en excel nos arroja error de división entre 0 así como también aquí como no podemos colocar la división o la operación matemática de un texto que contiene letras y que contiene números es por eso que aquí nos arroja error de valor aquí estamos realizando la división de 0 entre 100 y aquí este 100 se convierte en el número 100 y es por eso que 0 entre 100 al final termina devolviendo 0 después aquí estamos intentando realizar la división donde se involucra el error y el resultado es dicho error después tenemos que aquí la operación que estamos haciendo es 0 entre 100 y el resultado es 0 y aquí estamos dividiendo el valor de 0 entre 1 ya que verdadero en una operación aritmética equivale a 1 0 entre 1 es igual a 0 y ya por último tenemos aquí que estamos colocando la división de 0 entre el valor de falso que recordemos que 0 entre 0 por hacer división entre 0 el resultado termina siendo división entre 0 bien pues aquí continuamos y colocamos ahora la celda vacía como denominador y en este caso como 0 entre 0 estamos dividiendo entre 0 nuevamente nos arroja error de división entre 0 después colocamos aquí de la división de el texto 1 entre la celda vacía y aquí no podemos aplicar la operación matemática de un texto que tiene números y letras es por eso que arroja error de valor aquí estamos dividiendo 100 entre 0 y es por eso que aquí nos está dando error de división entre 0 así como aquí al colocar un error en la operación es por eso que el resultado nos termina arrojando dicho error después tenemos aquí que tenemos que está dividiendo 100 entre 0 y como no podemos dividir entre 0 nos arroja error de división entre 0 así como también aquí estamos dividiendo 1 entre 0 y como nuevamente estamos dividiendo entre 0 nos termina arrojando división entre 0 el error así como también aquí estamos dividiendo 0 entre 0 y aquí como no podemos también dividir entre 0 es por eso que también nos termina arrojando error de división entre 0 por lo cual en estas operaciones matemáticas el resultado va a ser un error dependiendo si estamos utilizando un texto con letras o nos va a arrojar el error de división entre 0 si la celda vacía se coloca como denominador ya que nosotros no podemos dividir entre 0 y para este caso para una operación matemática diremos que una celda vacía se interpreta con el valor numérico de 0 así como también podemos ver que el resultado de las operaciones aritméticas son números o errores porque podemos darnos cuenta que donde no arroja un error nos arroja un número porque podemos ver que este se alinea hacia la derecha y vemos que en excel los datos que se alinean hacia la derecha siempre son números a menos que obviamente nosotros indiquemos una alineación diferente pero diremos que por defecto los números siempre se alinean hacia la derecha bien pues ahora vamos a analizar la siguiente operación que es la concatenación vamos a concatenar dato vacío con dato vacío y vemos que el resultado simplemente es un texto vacío en este caso como ya no estamos realizando una operación aritmética la celda vacía no se representa por el valor de 0 sino más bien se está representando por el dato de un texto vacío y aquí al concatenar celda vacía con celda vacía es como concatenar texto vacío con texto vacío y el resultado es un texto vacío así como aquí si concatenamos el valor de una celda vacía que en este caso por ser una concatenación se interpreta como un texto vacío si ese texto vacío se concatena con el texto con letras al final el resultado es ese texto con letras después tenemos que si nosotros concatenamos la celda vacía con el texto 100 al final el resultado solamente es el texto 100 después tenemos que si nosotros concatenamos el valor de una celda vacía que se interpreta en una concatenación como un texto vacío se concatena con un error al final el resultado siempre va a ser el resultado de ese error bien si después nosotros concatenamos una celda vacía que se interpreta como un texto vacío y nosotros lo concatenamos con el número 100 este número 100 se convierte en el texto 100 y al final el resultado es el texto 100 y ya por último si utilizamos valores lógicos como por ejemplo verdadero y falso si nosotros intentamos concatenar el valor lógico verdadero con una celda vacía pues esta celda vacía se convierte en un texto vacío y este valor lógico se convierte en un valor de texto que tiene el texto verdadero lo mismo ocurre con el valor de falso y nos podemos dar cuenta porque normalmente nosotros cuando colocamos el valor verdadero vemos que en automático este se convierte en mayúsculas y también este se alinea al centro lo mismo si nosotros colocamos el valor lógico falso vemos que también este se alinea hacia el centro y también se convierte en mayúsculas vemos que aquí no está ocurriendo esto vemos que este se está alineando hacia la izquierda y no se está alineando al centro por lo cual diremos que aquí no está aplicando un valor lógico sino más bien se está aplicando como un texto es decir aquí el valor lógico verdadero se está convirtiendo en un texto así como también la celda vacía se está convirtiendo en un texto vacío y el resultado es el texto verdadero es decir deja de ser un valor lógico para convertirse en un texto por lo cual en lo que respecta a la celda vacía diremos que cuando se trata de una operación matemática ésta siempre se va a convertir en el número cero y cuando se trata en una operación de concatenación éste siempre se va a convertir en un texto vacío ya por último para concluir con el tema diremos lo siguiente nosotros no podemos pasar literal de celda vacía como argumento de función ya que por ejemplo si nosotros queremos referenciar lo que tenemos aquí en la celda b27 colocamos aquí la celda b27 y aquí me está indicando que el contenido de la celda b27 es el valor 1 es decir es el número 1 pero nosotros también podemos indicar que en vez de indicarme el valor de la referencia de la celda b27 yo le puedo indicar que me indique el valor numérico que esta celda contiene que es el valor del número 1 aquí lo que nosotros no podemos hacer es colocar lo mismo con la celda vacía ya que por ejemplo yo puedo hacer la referencia a una celda vacía por ejemplo puedo indicar aquí la celda de 32 y aquí me va a arrojar que esto es el número 0 pero si yo lo que quiero es colocar aquí que me arroje en vez de colocar la referencia de una celda vacía si yo quiero colocar el literal de una celda vacía pues no hay como tal una forma de hacerlo ya que si yo coloco simplemente igual y no coloco nada indicando que se trata de una celda vacía nos daremos cuenta que aquí simplemente me coloca el texto igual esto en vez de aplicar una celda vacía por lo cual diremos que no existe el literal de celda vacía y eso lo podemos comprobar utilizando la función suma mínimo máximo contar y producto si nosotros en la función suma decidimos no pasar nada como argumentos es decir en los parámetros que nos pide como número 1 número 2 número 3 número 4 número 5 si en estos parámetros decidimos no pasar ningún argumento nos daremos cuenta que lo que hace es devolver el resultado de 0 pero aquí lo que está ocurriendo es que las funciones lo que hacen es que si nosotros en algunos parámetros en algunos argumentos nosotros no pasamos ningún parámetro ningún argumento lo que hace excel es que dentro de esa función va a determinar qué valores por default le va a pasar a esos parámetros en este caso particular lo que hace excel es colocar en la función suma al valor número 1 al nosotros no colocar nada le está dando un valor de 0 por lo cual 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 al final el resultado es 0 pero si nosotros en vez de colocar nada colocamos la referencia hacia una celda vacía nos daremos cuenta que aquí no está haciendo lo mismo porque aquí nosotros podríamos pensar que está sumando 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 al final el resultado es 0 pero realmente eso no está ocurriendo aquí simplemente lo que está pasando es que la celda vacía es un dato que aquí se ignora y aquí simplemente la suma de ningún valor el resultado es 0 por lo cual aquí diremos que estamos sumando ceros y aquí no estamos sumando absolutamente nada por lo cual aquí podemos concluir que nosotros si podemos referenciar una celda vacía pero no podemos colocar el literal de una celda vacía porque nosotros podríamos pensar que aquí estamos colocando el valor de una celda vacía pero realmente no está ocurriendo eso aquí simplemente lo que está pasando es que excel en la función suma está otorgando por valor por default a los argumentos el valor de 0 bien lo mismo podemos comprobar si aquí utilizamos la función min si aquí no colocamos nada ocurre lo mismo en la función min excel va a otorgar el valor de 0 ya que nosotros si comparamos cuál es el valor mínimo entre ceros y colocamos este 1 nos daremos cuenta que el valor mínimo es el valor de 0 pero si nosotros aquí en vez de colocar nada colocamos la referencia hacia una celda vacía que es la celda de 32 nos damos cuenta que aquí el valor mínimo es el valor de 1 y no el valor de 0 ya que aquí lo que está haciendo es que la referencia hacia una celda vacía es un dato que es ignorado y aquí solamente detecta como único argumento el valor de 1 y es por eso que el valor mínimo termina resultando ser el número 1 lo mismo ocurre con la función max lo mismo ocurre con la función contar si nosotros colocamos nada es decir no colocamos nada como argumento excel va a otorgar el valor de 0 y al final va a comparar y va a decir que tiene el total de 7 valores es decir aquí tiene un 0 otro 0 otro 0 otro 0 después tiene el valor 3 otro 0 otro 0 y otro 0 en total excel detecta que hay 7 números pero aquí nosotros al colocar celda vacía si nosotros referenciamos la celda vacía 6 veces y colocamos el número 3 excel simplemente ignora esas celdas vacías y al final solamente detecta un valor numérico y aquí por último en la función producto nos podemos dar cuenta que esta función producto funciona de una forma diferente aquí excel en vez de otorgar su valor por default el valor de 0 lo que hace simplemente es no otorgar ningún valor por lo cual aquí lo que hace es que solamente encuentra dos valores que es el valor de 3 y el valor de 3 y al final resulta que el resultado de 3 por 3 es el resultado de 9 y aquí ocurre lo mismo si nosotros referenciamos aquí celdas vacías son ignoradas y simplemente multiplica 3 por 3 y el resultado de la multiplicación también devuelve 9 por lo cual diremos que como tal nosotros no podemos pasar el literal de una celda vacía como argumento de función así como tampoco podemos colocar un cálculo aritmético donde coloquemos que a 5 le reste nada pues aquí simplemente nos hace esta corrección indicando que nosotros no podemos colocar simplemente nada por lo cual si podemos aplicar la referencia hacia una celda vacía pero nosotros no podemos colocar en un cálculo simplemente el literal de una celda vacía ya que si lo intentamos hacer dentro de una función la función simplemente no maneja esto como una celda vacía sino más bien aquí lo que hace la función es dependiendo la función otorgará un valor por defecto a los argumentos en donde no se pase ningún dato bien pues espero que este tema de las celdas vacías haya quedado más claro ya que es un tema muy importante porque en ocasiones puede pasar que al momento de realizar funciones fórmulas o cálculos algo no esté funcionando y esto es porque estamos referenciando una celda vacía y simplemente el no entender esto puede hacernos un poco complicado el trabajar en nuestras bases de datos bien pues este vídeo lo vamos a dejar hasta aquí si el vídeo les gustó por favor denle like suscríbanse activen la campanita de las notificaciones para poder recibir las notificaciones de los vídeos si creen que este contenido es de utilidad compártanlo dejen su comentario en la caja de comentarios si no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día hasta la próxima